Con la línea del tiempo oficial ya revelada en mi canal, podemos hacernos una idea de la edad de los campeones. Ojo, una idea. Sería una edad aproximada según los hechos que ocurrieron. No estaremos dando datos certeros como, este tiene 14 años y 3 meses. No, 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 para nada. Pero sí se puede llegar a un aproximado y de ciertos campeones nada más. De los que se saben, hay unos que son los más jóvenes que no diremos su edad. Así que siéntate, acomódate y cómprate una botana porque comenzamos. Si no has visto mi video de la línea del tiempo, te la recomiendo para que veas y entiendas todo lo que vamos a decir en este video. Comenzamos con el de siempre. Atrox. Sabemos que los Ascendidos, los primeros se hicieron en el 5000 antes de Noxus. Y la rebelión de Ikatia fue en el 2500 antes de Noxus. Atrox estuvo en esa guerra, siendo ya un referente. Pero no se hizo Ascendido en el 5000 antes de Noxus porque no fue los primeritos. Entonces aproximadamente, este muchachón debe tener unos 5000 años de vida. Vivió aproximadamente 3000 años siendo un Ascendido en su máximo esplendor. Y vivió como Darkin después de unos 500 años y otros 1500 años dentro de su espada. Es por eso que Atrox sentía que no podía respirar. Se le hacía eterno estar dentro de su propia arma. De Arie no tenemos nada de idea, pues no se sabe nada ni de su raza, ni de su historia, ni de cuantos años ha vivido. Puesto que es una bastalla y su duración de vida no es la misma que la de un humano mortal. Akali, si podríamos saber cuantos años tiene. Se nos dice que a los 14 años de edad empezó su entrenamiento formal de los Kinkou. Después lo abandonó, así que aproximadamente debe tener unos 19-20 años, puesto que tenía 9 años después de la invasión de Noxus. De Alistar no se sabe su edad porque no podemos saber qué eventos grandes pasaron. A Mumu, según las leyendas, se liga a la primera gran familia de gobernantes de Ashurima. Si eso fuera verdad, a Mumu tendría aproximadamente 7000 años de vida. 7000 años de soledad sin amigos. Ya alguien dele un abrazo, por favor. A Nibia, debe estar aproximadamente como en esos 10.000 años de vida desde el inicio de las tierras. Annie nació en los últimos años del imperio de Boran Darwilk, aproximadamente en el año 988 después de Noxus. Sabiendo que tiene aproximadamente 9 años, según On Rioter, el presente de Annie está en el año 997 después de Noxus. A Filios, no se sabe con certeza, pero seguro debe estar en sus 20s. De Ash, tengo el recuerdo de haber leído su edad en alguno de los cómics, pero no la he podido encontrar. No debe ser más grande de 23 años. Era muy joven cuando tomó el liderato de su tribu, pero el problema es que no pasa algún suceso importante en la línea del tiempo para poder saber con exactitud. Aurelion Sol es un ser celestial. Fuera de Runaterra no se sabe cuántos años tiene. Se cree que es infinito, pero su edad en Runaterra tiene aproximadamente 6.000 años atrapado como esclavo para los targonianos. No crean que lleva unas cuantas horas, si por algo está muy desesperado. A Sir, su caída como emperador está registrada en el año menos 2000. El vato era joven cuando la hizo, así que de vida debe de tener unos 3.000 años. Pero de vida humana sí vivió muy poco, y ha pasado casi 3.000 años en un letargo, en lo que a Sivir lo revivió. Apenas, a Sir fue alzado. Recuerden que lo que andamos viendo en Legends of Runaterra es un poco a futuro, no es tanto el presente de Lore. Bardo igualmente es un ser fuera de Runaterra, su edad es incalculable. Blitz, no se puede calcular cuánta edad tiene, Brand tampoco. De Brown, tampoco tenemos información certera de cuántos años tiene, y no podemos calcularla. Y no gente, lo de la wiki, lo de la wiki, no es información confiable. Y de hecho, se equivoca en algunos puntos ya teniendo la línea del tiempo. Pero para no hacerlo largo, me saltaré a los que no se pueden calcular. Repito, se puede saber un poco según sus rasgos físicos. Como por ejemplo, Darius debe tener unos 40. Pero no tenemos nada exacto, así que me saltaré. Ni siquiera los voy a mencionar después. Tipo Catelyn, Camille, Cassiopeia, Corky, Draven, Mundo. Que no se puede saber con exactitud cuántos años tienen. Así que si ven que me salto campeones, es porque no se sabe nada de ellos. Evelyn es el demonio que salió después de las guerras runicas. Las guerras runicas la alimentaron. Y al desear el dolor, se hizo el demonio que conocemos ahora. Por lo tanto, Evelyn debe tener aproximadamente unos mil años de vida. No es tan antiguo como pensábamos. Fyrustix, en su parte, sí es infinito. Sí tiene muchísimos años de vida. Pero el que me sorprende es Fizz. Estuvo en Runaterra desde antes que hubiera vida en la Tierra. Él vivía con gente del mar. Por lo tanto, se puede decir que tiene más de 10.000 años. Gnar, un Yordle que sobrevivió tras la salida de los Vigilantes. Este, pues ya sabíamos que era prehistórico. Debe tener aproximadamente 9.000 años de vida con todo y su congelación. Ekarim, tanto de vida como de espectro, tiene aproximadamente 1.000 años de vida. Bueno, de vida y muerte, ¿verdad? Porque pues no está vivo. Pero aproximadamente ronda en esas edades. Irelia tenía 14 cuando empezó la invasión Oxiana. Así que aproximadamente debe tener unos 24 ahora. Ahora, Ivern, tanto de humano como de árbol, tiene aproximadamente 9.000 años de vida. Puesto que fue en el menos 8.000 donde él se fue del Friar Jordajonia a buscar el poder para enfrentar a las hermanas. Y se convirtió en un árbol. Yana es un espíritu infinito. Ella sí no tiene una cierta edad, ni siquiera sabemos de dónde sale. Pero aquí viene el favorito de muchos. Y que vaya sorpresa que se van a llevar. Jax tiene aproximadamente, según lo que se sabe, más de 3.500 años. Para que vean. Y todavía está en su pic de pelea. Hace más de 3.500 años fue la rebelión de Ikatia. Y bueno, esto es un poco de lo que tenemos. Quiero probar este video piloto. Yo creo que es un video muy interesante. Me gustaría ver qué más de edades tienen los campeones. En serio, también me gustaría saber más o menos la edad de los humanos. La edad es con certeza. Pero no tenemos esa información y no quiero dar yo información errónea. Esto yo lo estoy haciendo según la línea del tiempo. Según los hechos más importantes. Dando un aproximado de cuánta edad tienen algunos. Lo siento si tu campeón favorito no se sabe su edad. Pero dime qué piensas de esto. Qué piensas de las edades de estos campeones. ¿Alguno te ha impresionado? Déjamelo en todos los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video.